¡Suscríbete al canal! El parro de disco y la emisora Headlink. Como ya sabéis de otros vídeos, esta emisora actualmente está pirateada, que es para que sea como un móvil y tener aquí todo instalado, todas las aplicaciones que queramos y demás. Bueno, el parro de disco. Como ya sabéis, tiene una limitación de 2 km de distancia, tanto en telemetría como en vídeo. Bueno, un poquito más de telemetría. Pero el vídeo se suele cortar al kilómetro y medio, 2 y según la zona donde estemos volando. Depende también de todos esos factores. Si tenemos cosas intermediamente cuando estamos volando y esas cosas. Vale, para los que tengáis la emisora Headlink, esta emisora trabaja con frecuencia 5. Esta ala, parro de disco, trabaja con frecuencia 2, 4 y 5, vía Wi-Fi. Las antenas que ya sabéis que lleva el parro de disco, que sabéis, las lleva en la parte inferior. ¿De acuerdo? Estas antenas son vía Wi-Fi. Entonces, lo que yo he hecho es conectar esta emisora, que llega a un alcance en modo FCC en 20 km y 12 km en modo ECE. En formato digital, no analógico, digital. La calidad es HD. Lo que vamos a recibir es HD, 1080 60 FPS. HD, ¿vale? La cámara de Parrot graba a 1080, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, como digo, conectar Parrot con la emisora. Cogemos, ponemos la batería antes de nada. Una vez puesta la batería, vamos al botón. Este es el Pitot, ¿vale? Este es el Pitot que se me perdió y tuve que hacerlo. Lo encendemos. Vale, una vez encendido, nos vamos a nuestra AirLinks, ya con los Lounge instalados. Los Lounge es para poder hacerla en formato Android en tipo móvil, ¿vale? Porque Android ya es esta emisora. Entonces, nos vamos a FreeFly Pro. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Una vez que estemos aquí, como veis, ya tenemos la aplicación abierta. Bajamos, pulsamos Wi-Fi, conectamos Wi-Fi, y, como veis, no nos va a aparecer Parrot Disco. No debería aparecer, porque tengo puesto ahora mismo la Wi-Fi del Parrot en 2.4 GHz. Entonces, como esta emisora no coge frecuencia 2.4 GHz, tenemos, ¿de acuerdo?, que cambiar primero Parrot, ¿de acuerdo?, con frecuencia auto o 5.8. Para ello, nos vamos al móvil, a la aplicación, ¿de acuerdo?, del móvil FreeFly Pro. Y ahí entramos en las opciones, nos conectamos con el Parrot, entramos en las opciones del menú de Wi-Fi en el Parrot Disco, la aplicación, y la cambiamos a 5.8, ¿vale? Y ahora continuamos. Una vez que estamos en lo que es, en nuestro móvil, ¿vale?, lo podemos dejar después guardado, ¿vale? Damos a Wi-Fi, buscará ahora lo que es el Wi-Fi del disco, Disco, seleccionamos el Parrot Disco, ahora nos vamos al menú, FreeFly Pro, una vez abierto FreeFly Pro, y con la imagen nos vamos a menú, ¿de acuerdo?, aquí, abrimos la pantalla, esperamos un segundo, nos vamos a opciones, Reds, 5.8, exterior, España, Estados Unidos, exterior, 5.8, ok, localidad, Estados Unidos, ¿vale?, luego, banda Wi-Fi, 5.8, 5.8, Jeta, HZ, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, nos vamos atrás, y apagamos el Parrot Disco, apagamos, una vez que hemos cambiado las frecuencias, la frecuencia, apagamos, vale, una vez que ya está apagado, volvemos a encender, vale, y ahora como vemos, aparece, disco, ¿lo veis?, le damos a Connect, conectado, vamos así, a casa, FreeFry Pro, y ahí tenemos, Parrot Disco, un clic, vale, nada, y ahí como puedes ver, porcentaje de batería, batería del drone, esto es del mando, Wi-Fi, altura, movimiento, como veis, ahí está, vale, como manejar, vale, porque ahora tenemos todo lo que es la telemetría, de acuerdo, entonces, nos estamos conectando, las antenas Wi-Fi, con estas antenas Wi-Fi, de la emisora, de acuerdo, entonces, vamos a tener, el doble y el triple, de acuerdo, de lo que es, más distancia que la original, eso de momento, vale, luego, para manejar, el Parrot Disco, con esta emisora, necesitamos, el módulo, Herelin, con el S-Bus, vale, el S-Bux, este cable, de S-Bux, va conectado, conectado, aquí, vale, señal, hacia la derecha, ahí, ok, el receptor, del Herelin, va conectado aquí, una vez conectado aquí, nos tenemos que ir, al menú de atrás, seleccionar, el punto del mando, una vez conectado, el mando, en, en el Parrot Disco, vamos aquí, y nos aparece, el Jock Team, vale, el mando que tenemos puesto, seleccionamos el mando, y calibramos el mando, luego, ya tendremos, acceso al control, de todos los sticks, vale, para manejar el Parrot Disco, y tendremos, toda la telemetría, del Parrot Disco, ¿de acuerdo? Aquí, cualquier duda, que queráis preguntarme, podéis preguntarlo, en el mismo canal de Youtube, ¿de acuerdo?